Bueno, déjame que te desee, la voz abapora, hay ahora que no hay nadie, y ahora que estás sola, ay déjame que me diga, contigo este momento maré, verás como tú sientes, lo mismo que yo siento hoy, y es porque yo la amo, oh primo mío, y la amaré, 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 ¿Cómo me puede querer con quince años que tiene? ¿Cómo me puede querer si con la edad que tú tienes las niñas jugabas a ver conmigo? Ay, mi socio me lo decía, vamos, vamos, déjate de tonterías, que esa mujer nos deje con fieles de pan y bandoja. ¿Cómo me puede querer si con la edad que tú tienes las niñas jugabas a ver conmigo? ¿Cómo me puede querer si con la edad que tú tienes las niñas jugabas? ¿Cómo me puede querer si con la edad que tú tienes las niñas jugabas? ¿Cómo me puede querer si con la edad que tú tienes las niñas jugabas? ¿Cómo me puede querer si con la edad que tú tienes las niñas jugabas? Gracias.